¡Ah! 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 Vamos a secar un palo ¡Histú, tóno, tóno! ¡Toma la teñko! ¡Toma la, negro! ¡Toma la, negro! ¡Eh! ¡Eh! Me quedé sin balas justo en la jeta, dejeman. Tu es el peste, dejé ahí el. ¿Cuál man si es piso votado, negros ridículos? Si, dejeman, lleva a escopeta. Es el año que hay esto. Si es el año que hay esto. Por si te hagas duro. Te quedó. Nadie lo usa por eso. No, 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 no. Ah, Alejandro, te metes un botiquín ahí, loco. Aquí es, patrón. Y me es a leos, por qué? Tengo un equipo aquí, ¿eh? Yo ya te apanto a pie porque sabe que vamos a botar los perros. Te metes un botiquín, Alejandro. No, no, no. No, no. Puta, no. No, no. 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 Me voy a quedar en el colegio. 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 Vete, Alejandro. Cómo te empiezas a tirar hate. Uy, Alejandro. Es que mira loco, te voy a decir algo. Ejeje. Yo aquella lo quise empezar a jugar. Hijo de su madre, loco. Una de textos, Alejandro. Como leer. Me voy a decir que es una enciclopedia, loco. Pero deja que... Son como bloque, Magi. No te puede saltar ni un diálogo, mi perro. No, joder, por la mierda. Mira, yo daba... Yo daba tres pasos. Pum. Texto. Daba otras tres. Pum. Y así es siempre, Alejandro. Te lo juro. Exacto. Incluso te vas vos a las páginas de memes o así. Vas a ver que lo mismo es queja. Que si le ponen diálogos a la basura, Magi. Por cualquier cosa. No, Magi. Ya están listos para el verde nozado. No, Magi. Para el verde nozado. Para el verde nozado. Para el sábado. Para el verde nozado. Para el verde nozado. No, no, no. No, no, no. Ya. Ah. Ya. Mañana es de la una. Ah. Ya. ¿Por qué Yotan no ha cambiado? Pues yo de acción y gracias, creo ¿Y Yotan? ¿Y Yotan? Ah, es cierto, acción y gracias La primavera, creo Que tuvieron la comanda santa Gracias, gracias Es rota cosa Es cuando te llaman un pavo, pero Ella, ella, ella Es una llama, eh ¿Qué pijas de bajones de internet? ¿Qué pijas de bajones de internet? Ajá Ah, ah ¿Cómo tenés de internet de internet? No, 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 no Sigue cuenta Ahí lo pijas de vivir en el Tercer Mundo Bob Eta peleando ahí, arriba en el techo Están en el techo. Están reiniciando. Están reseteando. Ya revieron. Matamos al que salga. No le cae el equipo. Tengo dos saltaderas. 10-5. Muerto. 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 El que revió. Muerto. El que revió. Paneo a alcanzarlo. ¿Qué tal? ¿El de arriba? No. Estoy matando a los locos. No, hombre. El grota me robó la... ...la... ...la... ...perroputa, man. Sí, una bala, man. ...la... 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 Aquí estaba bien escondido uno. Ah, el estampo ahí abajo, ahí es lo guío WTF No mamá No hay, hay otro atrás Me voy a reventar de lo que cabe Cabadito yo lo tengo Que buena aliciada, pegamos guavito Hacíamos de toco ya le hagas ahorita Si es que no le guste papa A llorar A llorar como A veces murió el más cacón y hacer como siempre Fue una mujer Fue una ramera Una safilota Que pedo con ese man que quería ponerme detrás de la escalera Dejó a esa, mira Alejandro lo de Jonathan Eso de Jonathan Jonathan una escala Dijo Ya una vez me vio dijo Ahí lleve El man tenía todas las desperderas Mira ahí va a salir a sacar loco Jonathan El man de la escalera dijo He Ya se me va Ya se me va Ya se me va a sacar pues Oye, ya se me va a sacar Ay Fije J Toma Alejandro Después dicen que no Acá hay pa' memorarlo Uy La boda Y se le vayan a don ai Y no te vayas el arabo Y no te vayas el arabo Quién se ha dado loco Aca tapeamos La alejandra Esta va a sonar El huevo La chapa es muy allá La... 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 Tu vas agarrar de la cama No hay espada con razón Ustedes dijeron Me iba a 120 Un poco más de uno Mínimo Un poco para llegar Híjole Ah pues sí Esa que la vez nos vas arrestando a todos Al principio Inviten a Bradley pues Oye, al 3, este otro Carajo, puta, negro Para negro, para quinto Y otra vez que murió esta puercada Algo que decirle a Jonathan Pero abuelita, no, Jonathan No, 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 no ¿Es Alejandro y los más encantados en ese bot indestructible o qué era? Hey, yo, creo que ya están cambiando el internet de la casa al celular No, me dejaste de botar Ah, entonces ¿por qué te sacó? No, 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 no A nosotros nos dejaron que no teníamos micrófono Y no, 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 no Ah, pensaste que está engelado Sí, le quedó engelado Lo Shawn, me dijo Me dejó Con el botón ¿Y tú te sacó? Y te sacó, quién, te sacó Yo lo vi, yo lo escuché que yo vi Hey, hey, imagínate Uy, peor, pero la nalga derecha y no le pegó. No le voy a cargar algo, le gasté por el pegador y no le pegué. Contra gol, grita tumbada. Ya que salga el último, está aburrido hasta los videobos tanto, loco. Y que Jifrej se murió como 4 veces, loco. Y era el otro, loco. ¿Qué pasó, Robly? ¿Qué pasó? Inviten, pues, a Julio. Inviten a Braly y a Misa. Inviten a Braly y a Misa. Inviten a Braly y a Misa y a Castro, pues. Me puse una buena en el que activo. Ah, es el loco decirle que salió una skin de Genshi en el forno y entra. Dice Braly. ¿A poco vos crees que le va a meter pistas a ese pobre, loco? A ese pobre Vixx. Vale, me está puesto a Genshi Matémoslo a pico Matémoslo a pico Matémoslo a pico